Y acá lo tiene Blanco, Blanco toca el balón para Benucci, ya pica Buffarini y ya es ataque de San Lorenzo, viene para Ceruti, Ceruti para Buffarini restó Vega Media, le quedó para Buffa, Pisonaria, tiene el gol Blanco, grite, no, tiró ¡Tapó Barovero! ¡Tapó Barovero, insiste Blandi! Ahora la culada está invalidada, pero valía el remate de Blanco ¡Tapó Barovero, Blanco! ¿Por qué no fue gol? No lo puedo creer Díganme que estaba todo invalidado, porque si valía es un papelón No, vamos a suponer que sí, que estaba validado ¿Por qué tardó tanto? ¿Pero qué pensaba? ¿Que tenía que venir algún auxiliar de atrás? Pero si estaba vencido Barovero, esperó que lo tapara, no lo de Blanco ¡Qué blanco! ¡Es negro, eh! ¡Negro! ¡Se le puso negra la noche a Blanco, se nubló! ¿Qué te pasó Sebastián? Es la pregunta que ronda del Pedro y de Gair Valía la jugada, muchachos, porque yo me entusiasmé Valía todo, Diego Valía todo Valía Que le cobra la falta a Blandi, ¿no? Correcto, cobra falta después del remate Todo habilitado, incluso en ese rebote Blandi también está habilitado, pero comete falta Tardó, tardó ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! La pelota cruzada Sobre la derecha El gol de San Lorenzo Entrando la gran habilitación de Manuel Paz Y la pelota cruzada ¡Gol de Blandi no va! ¡Gol de Blandi entrando por la derecha! ¡Emanuel Paz cruzó la zurda! ¡Gol de Blandi entrando libre! ¡Ojo bien abierto! ¡Gol de Blandi cruzó el remate contra el palo derecho! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo lo hizo Blandi a los 38 minutos del primer tiempo San Lorenzo! ¡Gol de Blandi lo gana! ¡Gol de Blandi lo gana bien! ¡Está bien el 1-0! ¡Empieza a jugar el partido que tenía que jugar con goles! ¡Gol de Blandi lo va! ¡Gana San Lorenzo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de San Lorenzo! Una jugada que yo creo que es preparada, porque la reitera mucho, es el cruce, en este caso, de izquierda a derecha, con la zurda además, y la derecha de Blandi entrando en diagonal para definir ante un barodero que estaba vencido antes de ser vencido. Tal la ventaja, la soledad con la cual entró Blandi. Este partido lo gana San Lorenzo, o acaso podía no ser a ti, con la cantidad de situaciones que creó a lo largo de este muy buen primer tiempo. Se viene River, ahora intenta por allí, mallada la pelota, le queda para Lucho, Lucho que levanta, centro, busca a Lario Torrico. Atrapa en el punto del penal la pelota, en favor de San Lorenzo, salida rápida, ahora la pide Beruchi, viene para Bufarini. Bufarini, Beruchi no, todavía Bufarini, se abre por la derecha, Ceruti, pelota que viene para Bufarini, le pica en diagonal, blanco, pelota para Elmo, igual en el área, espera Blandi, viene el taco, Blandi, está en segundo, tiro. ¡Gol! ¡Gol! Si me permite Aldo, es un verdadero golazo el de San Lorenzo, en la sucesión de toques, en cómo llegaron al área, en cómo Blanco habilitó de manera brillante a Blandi. y otra vez la gigante figura del goleador Landi para poner el segundo de San Lorenzo a los ocho minutos del segundo tiempo lo grita San Lorenz 2 a 0 extraordinaria maniobra para el delirio el hincha cuervo en el bajo flore San Lorenzo es candidato al campeonato créame bueno ahora se está ajustando un poco más el marcador a lo que estamos viendo en la cancha a lo mejor lo menos brillante del gol fue la definición de Landi pero toda la jugada con toque corto y luego un toque largo para o relativamente largo para Blanco y este pase largo para la ubicación de Blandi que como buen goleador estaba en el centro del área por supuesto que nadie lo marcaba River no marca y segundo de San Lorenzo si lo de defensa y que usted no digo lo de gimnasia como se llama el equipo en lo de Rodoy Cruz si se están preocupando porque es que esto sigue así San Lorenzo por ahí te igualan goles si señor se lleva como 12 ahora no pero hoy si se lo propone le hace 5 años el valor es de River viene Maidana Maidana con la pelota el belirio de los hinchas de San Lorenzo empiezan a encender como gestos de ilusión el celular que alumbra a Pedro Videgay con el corazón iluminado los hinchas de San Lorenzo esperan el final trepa Caco viene va por la derecha remató rebote se va Alario giró gol arriba gol gol derribe Alario gol derribe Alario una muy buena jugada de Caco el rebote en el área después de intervenir en el cuadro mayor el rebote quedó para Alario de media vuelta liquidó y un gol que le puede doler en el alma San Lorenzo más allá de la victoria ahora descuenta River 2 a 1 46 minutos y medio se reavivó el final del partido Alario puso el gol para el millenario señoras y señores cuando la pelota la tenida Maidana pitó el árbitro Mauro Vigliano con el lamento del descuento sobre el final pero con la tranquilidad de haber hecho un partido muy bueno parejo sólido sostenible en el tiempo ha ganado San Lorenzo 2 a 1 terminó el partido relató Diego Olave San Lorenzo